La última hora y ahora atentos porque Jaime del Burgo, día de Reyes, víspera de Reyes, 5 de enero, parece ser que ha tenido que salir a desmentir ciertas cosas en relación al comunicado que daba ayer. Hoy ha vuelto a la carga con lo que va a hacer realmente con el dinero de ese libro que va a escribir. Para quien no lo sepa, Jaime del Burgo ayer anunciaba públicamente que iba a escribir un libro, una autobiografía que va a salir a la venta este 2024 y en la que va a contar toda la historia, no solamente con Leticia, de infidelidades, con el permiso al parecer de Felipe VI, sino que además va a contar algunos entresijos relacionados con la institución y el ámbito político. Y aquí viene lo gordo porque parece que Jaime del Burgo quiere desmentir por completo que todo lo que haga sea por un ámbito económico que persiga el dinero. Es algo que él quiere desmentir por completo y de hecho resalta a dónde quiere que vayan los beneficios obtenidos por este libro. Bueno, yo creo que está más que comprobado que Jaime del Burgo realmente no va a hablar por dinero porque si fuera por dinero no escribiría un libro que nadie o apenas poca gente va a leer. Aunque sea todo un éxito, no te hace millonario por un libro que escribas. Lo podría hacer perfectamente hablando en una exclusiva, lo podría hacer perfectamente hablando, por ejemplo, que os digo yo, en un plato de televisión y sin embargo lo va a hacer en un libro autobiográfico y ha tenido incluso que comprar, atentos, una empresa para que no le chafen el negocio. Pero bueno, atentos porque parece que y nada más que la verdad, que es el libro, como se llama, el libro que va a escribir este 2024, le va a reportar beneficios que él sabe y por ello ha decidido aclarar que no lo hace con ánimo de lucro, sino que dará todos los beneficios a causas sociales y a la beneficiencia en España. De hecho dice así, los beneficios de y nada más que la verdad serán cedidos en su integridad a una compañía de beneficiencia española, se anunciará. Bueno, una compañía de beneficiencia española puede ser Proyecto Hombre, puede ser Cáritas, puede ser Cruz Roja, cualquiera de ellas. Y yo creo, vamos, yo estoy aquí con Jaime del Burgo, yo creo que una manera muy buena de confirmar que no lo hace por dinero es que todos los ingresos vayan donados a la beneficiencia y no se lucre con un testimonio que mucha gente dice no, es que lo hace por dinero. Aquí cerraría muchas bocas entre ellas, aquellos como por ejemplo Rosa Villacastín, que habitualmente se pone a decir no, es que es un chiflado que habla y que es un despechado porque lo hace porque es un despechado y porque Leticia le rechazó, perdona, pero yo creo que esto no. Atentos porque dice, explica su verdad porque quiere y su motivo es político, no económico. Quiere denunciar que España queda en manos de Pedro Sánchez por la mala influencia de Leticia sobre Felipe y lo justifica diciendo que su línea roja no son los rojos sino Eta o Bildu, que para él son lo mismo. Bueno, realmente yo aquí apoyo a Jaime del Burgo, no os puedo decir otra cosa, yo creo que si va a contar su verdad y esto va a servir para donar todos los beneficios a la caridad, pues chapo por él, que escriba no uno sino veinte libros, o sea, así lo digo. Porque si estamos hablando de qué va a hacer con el dinero Jaime del Burgo y todavía ni siquiera ha salido el libro a la venta, Monarquía Confidencial trae en exclusiva el patrimonio de la reina Leticia, según un periódico inglés que asegura en exclusiva, un medio británico se llama Express, que el patrimonio de la consorte supera los ocho millones de euros. Desde luego que la capacidad de ahorro que tiene es impresionante porque creo que de los presupuestos generales del Estado su sueldo no supera los ciento veinte mil euros anuales, entonces es realmente fuerte. Dice que, bueno, su sueldo, o sea, sus ahorros superan los ocho millones de euros, mientras que los de Felipe VI superan los dieciséis millones y medio, o sea, casi más del doble. Pero atentos porque cifran el patrimonio neto en siete coma siete millones de libras esterlinas, lo que equivaldría a ocho coma tres millones de euros, mientras que Felipe VI tendría quince coma cinco millones de libras, lo que equivaldría a dieciséis coma ocho millones de euros. Unos datos de 2014, por lo que imagino que habrán ahorrado todavía más. A día de hoy tendrán más, pero dice el periódico inglés que Leticia no ostentaba tanta riqueza hasta que se casó con el príncipe Felipe, que se dedicaba al periodismo y que pertenecía a una familia de clase media baja, porque realmente lo que se ha filtrado de Leticia es que vivía en un cuchitril, que no tenía ni siquiera dinero para los trajes de la boda cuando llegó a contraer matrimonio con el príncipe Felipe por aquel entonces, e incluso se habló de que no tenía apenas muebles en el piso en el que residía. Pero es que hay más. Dice así, el periódico Express recuerda que en 2015, un año después de los datos aportados, Felipe VI redujo su salario en un 20% para acercarse al público, pero dice que estos sueldos de los monarcas españoles dictan mucho del patrimonio que ostenta, por ejemplo, la reina Isabel II de Reino Unido, que en el año 2016 la revista Forbes estimó su fortuna en torno a los 415 millones de libras esterlinas, más de 450 millones de euros. Bueno, realmente cabe resaltar que el patrimonio de Leticia es nulo. Leticia, a nivel patrimonial, yo creo que no tiene nada a su nombre, Leticia, ella queda exenta de declarar su patrimonio. Estos que sacaron de que tenía 7,7 millones de libras esterlinas, que eran 8 millones de euros, es algo que, bueno, parece que se filtró a la prensa, pero que ella nunca ha declarado públicamente, porque dicen que la reina queda exenta de declarar su patrimonio, porque el jefe de estado es el rey y que él, como tal, tiene como compromiso dar cumplimiento a renovar la monarquía por un tiempo nuevo y que, si ella fuera reina regente, declararía su patrimonio. Recuerdan que las parejas, por ejemplo, del presidente del gobierno, de los ministros de altos cargos, no facilitan información sobre su patrimonio y sobre Leonor no se descarta que lo haga cuando sea mayor de edad. De aquí lo que yo quiero resaltar es lo siguiente. ¿Cómo vamos a comparar a Leticia con Begoña, por ejemplo, con Begoña, la esposa de Pedro Sánchez? Que yo sepa, Begoña puede ser la mujer de Pedro Sánchez, pero no tiene ningún tipo de función en el ámbito de Moncloa. Yo creo que Leticia sí que tiene una función institucional y también es una representante de la monarquía española. Entonces, bueno, yo ahí discrepo mucho. Yo creo que si quieren ser transparentes, si quieren demostrar transparencia al pueblo, deberían tanto Felipe como Leticia, sin excepción ninguna, declarar su patrimonio y sus cuentas. Que, por cierto, se habla de patrimonio, pero se habla de patrimonio en dinero bancario. No se habla en ningún momento de un patrimonio inmobiliario porque se desconoce o al menos no ha salido nunca si tienen patrimonio inmobiliario. Parece ser que no, que ya con las residencias que han fijado, pues tienen de sobra. Zarzuela es donde residen y bueno, Maribén es la vivienda de verano. Bueno, yo por el momento creo que Leticia se le va a complicar el tema con esto de Jaime del Burgo. Van a empezar a sacar muchas cosas, como Jaime del Burgo en el libro empieza a hablar de tema económico, de tema de infidelidades y de todo esto yo creo que va a tener que dar explicaciones porque el mismo pueblo las va a pedir. Entonces, bueno, no sé si es una maniobra para intentar quitar a Felipe del trono y hacer lo que abdique, pero lo que es evidente es que esto no es casualidad. Está sucediendo justo cuando la princesa Leonora ha adquirido la mayoría de edad, cuando Leticia aparece en un acto completamente hundida, con una cara de acelga que no podía con ella. O sea, que dudo que esto todo sea como estamos viendo o para muchos, como para muchos parece que es una engañabobo, una tapadera de algo para cargarse a la institución. Yo lo dudo y bueno, no sé yo qué va a pasar, pero Jaime del Burgo lo tiene muy claro, aquí lo tenéis. Jaime del Burgo revienta a Leticia, que ahora con el dinero del libro lo explica todo. Aseguran que con estos beneficios se ayudará a la beneficiencia española y en ningún momento se lucrarán, como sí que ha criticado Jaime del Burgo, que haya un patrimonio tan descomunal de la familia real en la actualidad. Y por cierto, hablando incluso en el audio que os puse, creo que fue ayer, hablando públicamente de que la fortuna del rey emérito se estima en millones de euros y que sus nietos y sus hijas, en este caso la infanta Cristina, no reside en España de manera habitual y tampoco Froilán, tampoco Irene, casi ninguno de los hijos de la infanta Cristina y de Iñaki. Y ellos serían los herederos, porque recordemos que el príncipe, el ya rey Felipe VI, renunció a esta herencia del padre. Juzguen ustedes mismos, pero la cosa pinta mal. Yo ahí lo dejo. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.